¿Cómo podemos trasladar a ustedes la realidad en la provincia de Buenos Aires alrededor del conflicto docente? Esclarecer la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la respuesta del Frente Gremial Docente Buenaerense. Y además, informarles a ustedes nuestra visión de la situación provincial y distrital que le dan contexto a este conflicto. No hay ningún cierre paritario en actividad privada o pública que haya cerrado con un aumento del 12%. Ninguno. En ninguna rama de la actividad. En ninguna. Y no hay ninguna paritaria provincial docente que haya cerrado con un aumento del 12%. Cerraron trabajosamente la capital federal, avances en Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en Salta, en La Rioja, en El Chaco. Todos con cierres superiores al 20, 25%, 27%. Ayer cerraba o había una propuesta del gobierno de la provincia de Mendoza con un 25% de una sola vez a partir de marzo. Hoy nos comentaban nuestros compañeros trabajadores del SUTEBA, los empleados del SUTEBA, un acuerdo cerrado por UTEDIC, que significaba un aumento retroactivo al primero del año del 2013, cuando la propuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires lleva el aumento del 22% a enero del 2014. Esta es la verdad y por eso es el rechazo a esta propuesta. Gracias. 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 Gracias.